Semana Santa no solo es sinónimo de procesiones, sino de ocio y desconexión. La capital recibe estos días miles de visitantes que disfrutan del buen tiempo y, como no, de esto. Los parques de atracciones son un fuerte reclamo de visitantes que buscan pasar tiempo en familia y hacer planes diferentes. Hemos sacrificado este año la Semana Santa de Sevilla y hemos venido a que pase un buen rato el niño. Ya venimos de Barcelona, nos apetecía venir a Madrid y vamos a ver qué tal está la Warner. El tiempo acompaña, los niños tenían ganas de salir, hemos hecho excursiones culturales y ahora correspondía a esta, la del día de hoy. La Warner y el Parque de Atracciones de Madrid han rozado el lleno absoluto y la afluencia ha sido similar a niveles prepandémicos. Yo creo que hemos superado al día de hoy casi 40.000 personas en toda la Semana Santa. Entre tanta atracción y shows, lo más difícil es escoger. Ahora estuvimos en lo de Escubidu y le encantó. El espectáculo de loca Academia Policial les chifla. Todas, todas. Todas las que pueda montarme me voy a montar, seguro. Un plan para niños y no tan niños en el que la diversión está asegurada.